con información relacionada y es que mediante la información de inteligencia se logró localizar y capturar a otro de los supuestos implicados en el alza de homicidios del pasado viernes. Con él ya suman tres los criminales puestos tras las rejas. A continuación, el informe. William Hernández se convierte en la tercera captura por ser considerado uno de los autores intelectuales del repunte de homicidios el pasado 20 de septiembre. Alias Astuto, se conducía a bordo de un vehículo e intentó huir al percatarse de la presencia de los agentes en Santa Tecla. Con la ayuda de cámaras de videovigilancia se logró llegar hasta la vivienda donde se escondía. Comúnmente conocido en el ámbito delincuencial criminal como el Astuto o el Z4. Esta es una de las personas que está vinculada directamente a lo que es el atentado en contra del personal policial y de igual manera sobre él pesa órdenes de captura relacionadas a los delitos de homicidio agravado, agrupaciones terroristas, órdenes que han sido giradas por el juzgado especializado de instrucción de San Salvador. Autoridades presumen que la orden de cometer ilícitos pudo proceder de México y que empresarios e incluso políticos salvadoreños podrían estar involucrados. Las investigaciones aún no detallan esas versiones. Lo que sí confirmaron es que la Mara Salvatrucha, a la que pertenece al exastuto, ha adquirido propiedades producto de las actividades ilícitas. Esta persona como producto de sus mismas actividades ilícitas busca un mecanismo de poder invertir todo ese dinero obtenido como producto de las extorsiones, venta de droga o el cúmulo de delitos que cometen. Por ende ellos lo que hacen es invertirlo en un patrimonio. Pero sobre esa masa patrimonial, pues por ende se tendría que perseguir también. Aún el mismo director ha hecho referencia a eso, los mismos lineamientos del señor presidente en cuanto a lo que es el perseguir los bienes patrimoniales producto de la estructura. Los primeros dos involucrados en el repunte de homicidios ya fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca tras comprobarse su autoría intelectual. William Hernández será puesto a la orden de los tribunales en las próximas horas. Con imágenes de Juan Castellanos, Antonio Vella Dares, Noticiero Hechos. Gracias.